Cangrejito Playero Camina en la arena, lo buscando a las nenas Que se van en la playa, con sus cuatro patitas Caminando ligero, con sus ojos parados Que parecen antenas Bien, 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 bien muchachos Con las palmas al ritmo, con las palmas al ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, 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 bien Agarramos sus parejas, agarramos sus parejas Y ahora chiflando todo, chiflando todo Y otra vez el acordeón Bien, bien, bien Y ahora conecta con el piso, conecta con el piso Y ahora sabor de la guitarra Ay, ay, ay Bien, 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 así Bien, bien, ahí la lleva Ojalá Sabor Ay, ay, ay Ahí nomás Mira Vamos, negra Vamos, negra Vamos, sal, Cangrejito Y ahora